Música Generalmente pasa y he visto muchos casos como estos, son jóvenes ciudadanos nacidos en este país que nacieron bajo una legislación que les amparaba, que fueron declarados en el registro civil y que se supone la ley 189-14 resolvió, pero que se encuentran todavía algunos con dificultades. Es el caso de Milton Moranzi. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Tú en qué años naciste? Yo nací en el año 1995. 95. Tus padres eran de Haití, son haitianos. Ajá, sí. Están vivos. Están vivos. Llegaron a este país y tu padre cuando te declara, ¿en qué situación está? Mi padre era residente legal. ¿Era residente legal? ¿Tenía su documentación? Se daba toda su documentación en el momento de declararme. Entonces, ¿va y te declara? Ajá. ¿Declara también a tu hermana? Mi hermana también fue declarada el mismo día. ¿Y cuándo te diste cuenta que tus papeles tenían problemas? Tenía 17 años, fui a buscar mi cédula de identidad de menor de edad a la Junta y en la Junta se me dice que tengo que pasar por otro proceso. Me llevan para la inspectoría. Luego, en la inspectoría, se me duró aproximadamente dos años, de dos a un año y medio la inspectoría. Y en esa inspectoría, luego de todas las investigaciones y todos los documentos que llevé, llegaron a la conclusión de que sí yo había nacido en el país y de que se me debía otorgar mi cédula de identidad. En la inspectoría, el informe de la inspectoría. En el informe de la inspectoría. ¿Y cuándo concluyó? ¿Cuándo se dio ese informe? Eso fue en el año 2014. ¿2014? Sí. ¿Y no te dieron después los documentos? No me lo dieron los documentos. Cuando estaba haciendo la renovación de la cédula de identidad, en el... Ah, ¿te dieron la cédula y trataste de renovarla? No, yo fui a buscarla. Luego, cuando fui a buscarla, me dieron el volante para ir a buscar el carnet, pero fui con el volante y no me dieron el carnet en ese momento. Y entonces no has tenido cédula nunca. Nunca he tenido. Pero tienes un informe de la auditoría, de la Junta Central Electoral, que sí te favorece. Sí. ¿Qué te dicen ellos? Ellos dicen que mi acta fue instrumentado de manera... ¿Irregular? Irregular. ¿Pero y qué dicen del informe, de la inspectoría? Ellos, o sea, prácticamente nos ponen a dar muchísimas vueltas. Cada vez que vamos nos mandan a un lugar, nos mandan a otra oficina y así nos mantienen dando vueltas. ¿Y es el año 2019 y estás dando vueltas? Todavía estoy dando vueltas. ¿Tú estudias, estudiaste, qué haces? Estudié, fui, terminé mi bachillerato. Revolí todos mis documentos para ingresar a la universidad, pero por las partes de la cédula no pude ingresar. O sea, no pudiste ingresar a la universidad. No pude ingresar. ¿Qué edad tiene ahora? 24. ¿24 años? ¿Conoces Haití? No. No conoces Haití. Entonces, tú eres dominicano, o sea, lo que reclamas es que estabas asentado, que la inspectoría te favorece en ese estudio y que finalmente no te dan los documentos. Claro, yo reclamo mi nacionalidad porque yo nací aquí, me crié aquí. Hice todos mis estudios aquí en Dominicana. De manera regular estudié con mi acta de nacimiento antes de ese percance. Yo viví de una manera regular en Dominicana. La ley 169-14 vino a solucionar aquellos problemas de gente que estaba como tú, aunque en tu caso tus padres, o tu padre cuando te declara está en una situación regular que es diferente. De cierto modo, ahí ya se supone que si está regular no tenía problema para esa declaración en esa constitución, porque ya no. La constitución actual no sería así. Entonces, en el momento que se dijo que se dio el plan de regularización y todo eso, ¿te hablaron de acogerte a ese plan o todavía no se había presentado un problema? Me hablaron de acogerme a ese plan. Lo que pasa es que yo estaba siendo asesorado por la institución Mosca, los cuales me dijeron que yo no cabía dentro de ese renglón, sino que a mí había que darme mi cédula de manera normal. Sí, porque en el caso de muchos de los que estaban, que fueron acogidos al plan de regularización, o eran que habían nacido, se acogieron al plan B, que son los que buscaron una residencia, o los que lo declararon dominicanos porque ya tenían sus documentos a mano, tú todavía no lo tenías, y esos, sus padres no estaban regular en el país en el momento. Si tu papá estaba legalmente y te declara de modo legal, se supone que no debía tener problema. Exacto. ¿Qué tú esperas? ¿Por qué viniste aquí? Yo espero que las autoridades puedan resolver este problema, puedan ayudarme, y puedan servir de ayuda para que yo pueda estudiar y poder desenvolverme en la sociedad. ¿Qué tú aspiras para estudiar, si tienes el chance? Yo, bueno, nosotros, yo trabajo en una academia de béisbol, pretendo estudiar educación física, me gusta la música, estoy cantante también, y quiero desenvolverme en esas áreas. ¿Tu hermana sí tiene su documentación? Sí, mi hermana sí tiene su documentación. Cosa curiosa, con los mismos documentos, la hermana sí tiene la documentación. Encontré el caso de dos hermanos, son gemelos, son mellizos, a uno le han dado un documento y el otro lo tiene. O sea, cosa rara, ¿no? Pero eso pasa aquí. La hermana está todo bien, pero él está mal. De hecho, disculpe, tengo en mis manos... Tenemos que irnos, pero dime rápido. Tengo en mis manos un fallo del Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional. ¿A favor tuyo? A favor mío, y aún así no me... Oye, tú tienes el fallo del Tribunal Constitucional y el Administrativo, eso debiste decírmelo antes. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a bordar otro día, ¿de acuerdo? Está bien. Porque ya sí que lo sitúo en una posición totalmente distinta. Espero que puedas encontrar solución y vamos a dar seguimiento. Muchas gracias. Voy a irme por hoy. Mañana nos encontramos, digo, mañana aquí en La Cosa Como Es, porque ahorita, a la vuelta de la esquina, yo estoy aquí, yo me quedo a comer aquí. Aquí me dan comida para que me reintegre a las 2 de la tarde en el jarabe. Aquí nos vemos, hasta ahorita. Aquí nos vemos.